A toda la población en general y a los medios, a todos los que nos duelen escuchar y ver, por este medio hacemos de su conocimiento de que somos una agencia que hemos estado en lucha desde hace más de 40 años. Anteriormente, Colonia Vicente Guerrero, ahora Agencia Municipal Vicente Guerrero, es un tema bastante importante el mencionar en cuanto a la Agencia Municipal Vicente Guerrero. Esto surge porque también en cuanto a las diferentes autoridades municipales, presidentes municipales que han estado en la vía de Xochila, así como gobernadores que han estado aquí en el estado de Oaxaca, los diferentes partidos políticos han hecho de de alguna forma el caso omiso a las peticiones que han hecho los vecinos representantes de la Agencia Municipal Vicente Guerrero. Anteriormente ha sido una colonia que ha venido en desarrollo de forma muy lenta en cuanto a sus necesidades. Es por eso que también hoy les estamos dando a conocer que la Agencia Municipal Vicente Guerrero necesita de que se le escuche, que se le apoye en cuanto a sus recursos que le corresponden. Hablamos de los ramos 28, 33, fondo 3, fondo 4, así como la ley fiscal que nos da ese derecho como agencia municipal. La Agencia Municipal Vicente Guerrero tiene una cantidad de habitantes de 17 mil habitantes. Es por eso que también hacemos un llamado a que el gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal volteen a ver a las diferentes colonias y agencias, principalmente Agencia Municipal Vicente Guerrero de la zona oriente de la vía de Xochila. Esto con el afán y con el motivo de seguir desarrollando lo que es la población en cuanto a sus necesidades como son necesidades básicas. Porque sin recursos la Agencia Municipal no estaría avanzando, no se lograría los avances que se requieren. Ahorita la Agencia Municipal sufre de muchas carencias. Es por eso que nosotros siempre hemos actuado de forma que el gobierno municipal, que el gobierno estatal los apoye y que realmente cumpla con esos deberes que la ley les...